La Reconquista de Provenza Rusia, que por cierto ahora voy a mirar como está Y yo pues ahora me he marcado en una nueva aventura Bueno, si ves como está, pues digamos que ya acabo Que consiste básicamente pues en darle por culo al francés, ¿sabes? Y nada, pues aquí estamos Me hace gracia porque he asentido Lo que digo, claro, si la gente no me ve ¿Para qué sientes tonto en algo? Prusia, dame acceso a que voy a hacer magia Oh, magia, magia Le ha roto la tregua a España ¿Cómo? Le ha roto la tregua a España Es verdad, le ha atacado a España, le ha roto la tregua Pero si te has quedado menos de estabilidad Venga, hombre, si la toma por culo ya Pero no tienes pasión agresiva con nadie A ver... Que es el último... Bueno, pero a ver, la cuestión es que París Que no es el último día No, 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 pero... Ya vamos a estar a 800 Pero vamos a joder, o sea, ya a tocar los... ¿Qué haces también? No sé tío, ya es que me ha vuelto a atacar Es que no lo sé, ya... Irme a mi casa... No, perdón Pero cómo coño saca Tecnología 25 Si está más 15... Un por ciento Y yo también tengo... Digamos que... Estuvieron un poco por encima de la tec Yo creo... A ver, te voy a pedir lo que considero que debes aceptar Aceptarlo aunque sea por los loles Joder, Xavi Vamos a pelear un poco más, que aquí no estoy tan jodido Estoy jodido, pero no tanto Jodido Saurian, dame acceso No le des acceso, tío, yo no le he dado acceso Dale acceso, Saurian, please No dejes que te mande Larax, tío A ver, no, vas a ayudar a... Sí, sí, va a ayudarme a mí Vemos la unión alemana Así de simple Motherform, por favor, te da la gracia Oye, mirad, vamos a hacer una cosa Xavi, aguanta el poder Sí, sí, yo le voy a enviar una contraoferta Si la quiere Si la quiere, ¿quién? Traxium Se revienta el Arkham Pero a ver, Traxium, no entiendo, o sea, esos rebeldes son muy dulces Pero si los ves Vale, y yo te doy esto Venga, va Vamos a negociar Vamos a negociar Venga, acepta Acepta, acepta No, no, no Lo mío mola más Estoy bajando mantenimiento también, eh Era más justa la mía, eh Que me dices toda Cataluña Bueno, hay fortalezas, tranquilo Xavi, me parece muy mal que tuvieras activado los puertes, eh Esto no son maneras de facilitar las invasiones Para matarlo Es verdad No como un ruso que tenía todas sus fortalezas de nivel 2 Bueno, adiós Polonia Que lo pases muy bien Esto de la comunidad internacional no funciona Adiós Polonia Adiós Polonia Adiós Polonia Ay, protegido, me parece muy mal Y esto Mmm, le quitamos la garantía pa' A mí que se hemos olvidado En verdad la garantizamos pa' hacer los loles a veces Bueno, eh, París Este, ¿quién debe ser? Oh Yo me contenté en la otra guerra con ocupar Stalingrado y Moskul Verdad, ocupamos Stalingrado y Moskul Y durante ese tiempo han ganado un huevo de pasta Y Matejo, ¿estás remontando la guerra? Sí Empujando No, porque estaba también en el holandés Holandés Te voy a dar Rukao, ni de coño ¿Cómo? A ver, Rukao Leningrado español, joder, Leningrado español Regencia de 14 años, que bien Venga, 14 años que no tomanos pasivos, ya podéis liarla Venga, Otomano, que te llevo a la guerra Vamos a... Dame alianza, que te llevo a la guerra contra el español Vamos a reventar, no, no, no Vamos a reventar Noo Ya fue mal No hagas eso No, Xavi Quieto Venga, dame alianza Dalia, ¿tú qué ideas tienes? ¿Tienes expansión? ¿Espansión? Tiene exploración Qué mal Vamos a jugar Poderation Alguien con expansión puede atacar a Malva por ti Joder, es que es occidental Oye, faltaba ya volver Todo es occidental Es que no veo bien, Xavi Es que no veo bien, Xavi No te has dejado Lo veo bien Joder, no Madre mía, todos mis aliados me abandonan No es Xavi, aún quedo yo Tienes tú, si no tienes Eso es lo que queremos crear ¿Está en serio? He hecho 40k, he hecho 45k de más para atacar a Prusia Y ya no puedo Ya no puedo más Ya no puedo más Pues que te llame a la guerra, Xavi Ya lo he enviado, ya lo he enviado, ya lo he enviado, ya lo he enviado, no Mate con 57 galeones hechos por ti Si señor Pero ya no te son útiles ¿Cuáles, los míos? No, los que he hecho yo Ah, que también está Inglaterra No, no, Inglaterra está ahí repartiendo con otro, con Majapit Podrías quedarte ahí un momento, la verdad Me van a reventar, pero cosa mala Y que te vaya a decir si me ha ido a Majapit ¿Cómo lo ves? ¿A qué? A en business Madre mía, otro está guay, verás Tío, pero ¿cómo meten tanto estos putos asiáticos? Es indignante Que sí, es que me trate Yo leo aquí la vida La de esta lineada española no hay nada más y reclamar lo que es mío por derecho sociarcista a ver te voy a relajar voy a devolver al marcaron y me tienes que decir qué opinas a mí no me conoce así que de mí no se habla nada mejor que levantarse contenta y tres sonrisas podemos subir a dos por fin por favor estoy en guerra no puedo dar opiniones y esta guerra se lucha a dos perfectamente oh mira el ejercito aquí holandés se llama Galeonet los animales de dos en dos los francés narcistas de dos en dos morir tiran oa 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 era lo mal alas no te iba a atacar la he hecho porque podía dios es que se acabó más cuarenta con tu mantenido acción que es que te diste los ejércitos que es que te diste los ejércitos que es que te diste los ejércitos no puedo quitar nada creando focos de resistencia frente a las órdenes españolas pero no veo parís español y juntas no faltan un poco de lo que acaba de venir venga en punto a facebook a twitter y a instagram y a tinder y a tv bueno eso que país es español que te rindes así que oh 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 que vienen por ahí los rusos vienen los rusos por donde vienen los rusos pero que me pides que de los rojos ah no le están desembarcando en italia pero que están haciendo los rusos que hacen los rusos pero tio tienes que cuidarte de tus rebeldes que se joda es lo peor osea tenemos robo de rebeldes que todos se van a reivindicar no es valiente bien que revientes el país porque es tu ultima sesión me estoy reventando el país estoy salvando la democracia que va se va a pasar silania va a volver para suecia todo todo ese centro de asia para libre el portugués vuelve que vuelve cramsan 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 navarra cabron gracias cuantas tropas tiene xavi pero si eres mi aliado melón o no eso que cuantas tropas tiene xavi oh dios mio a eso se refiere esta ahi mitificando pero si tiene una mierda vamos a petarle el culo a mi? noo a tomar por culo flota francesa otra flota francesa yo voy a donde duela te voy a hacer esta vez te has pasado te voy a hacer pagar esos 15 transportes que? te ha gustado me ha encantado tu invasión a prusia ya tio vamos a hacer un vistazo a rusia por cierto a rusia pues prusia tampoco ha pedido mucho eh ha pedido poquito pero me pedido tampoco tanto artistas asquerosos de tus venga vamos a por ello le he pedido lituania entera riga y despues que devuélvalo de suecia porque al fin y al cabo tu general es mejor devuélvelo de suecia mira tu lo que le he pedido tio padre mia 50k de timuridas 50k de climeras 50k de climeras oye 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 no te pases congenado eres un cabrón eh avenger tio yo con todo mantenido saco tambien 40 40 ducados xavi xavi pero no huyas del frente que no huyo yo soy el que los aguerridos chapas pasa conmigo me estoy enviando que me estas comentando que me estas comentando eres tu que no te mueves muévete cojone te quieres ir joder es que no tienes los planes vamos a pillarles donde sea que les pillemos peleamos vamos a finisterre vamos a finisterre corre 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 que quiere intentar reír y los va a meter en el barco que no es tonto que no que no que es tonto 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 que no se entera si tienes relación libre aceptamelo si no no me lo aceptes vale madre mía eh no no entonces si que esta desigualado eh no no eh no voy a entrar no voy a entrar es para ver la guerra doy mi palabra de honor que no voy a entrar un aleman con honor que enfatado por ver donde vas vamos xavier vamos xavier donde vamos xavier si la he liberado si ah coño vale que? donde? puto sistema de transporte sin en china en serio porque no puedo moverlo donde tío que dices sin vaya mierda es de alemanes ha aparecido sin la aparición de la dinastía sin ha mejorado no se que el crecimiento musulman pero chavi que haces que haces que haces que haces también ha aparecido ahí mira como pretende que ganemos me encanta esa batalla que ha hecho un animal en la india a estas alturas rusos destrozados y porculados yo voy con la calma que no hay prisa prometo que hay prisa hay en en reventar pulos no me digas que vas a ganar esa partida bueno si vas a ganar pero la próxima sesión saco 120k mas y te voy a dar 440k chavi pero porque no traes las tropas de abajo coño porque estoy atacando en otros sitios y que haces atacando con parís ahí pero que sorpresa era un ataque por sorpresa ay no puede enviar tantos refuerzos va va que llegan que llegan va coño va traction va tío aguanta bien esto esta ganao ya si ganadisimo déjame decirte que meter mas hombres no hace las victorias eso se ha visto en penarruja bueno pues aqui españa reventando culos franceses y rusos a la vez ¿Te das cuenta de que me sacabas dos puntos de moral, de disciplina, táctica? Ya, pero aquí está pasando lo mismo. ¿Cómo puede ser que he perdido tan rápido? No lo entiendo. Es lo que tiene que meterse contra Alemania. Alemania, Uber, Alex. No, tío, en serio. Pues sí, más sí. Bueno, esta pequeña derrota no implica... Pequeña, dice. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? El pinta ha perdido un montón. Ah, pues se han salido los grandes. Pero bueno, ya está. Ya está en fila la cosa. Espera, espera que recupere. WTF? WTF? Venim para los... ¿Cómo que venim para los burgueses? Es porque hay un menos 20%, menos 20% de bonus de vecino. Pero sin embargo me sale la tecnología y me aumento un más 20% por incremento en el tiempo. O sea, cuánto tiempo hemos adelantado. ¿Y por qué no? No, no, no. El 20% es por... Porque sí. Por fin me puedo mover. A ver, Javi, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en una sola batalla. Pero es peguen una paliza. Pero atacan armor, España. Atacan armor, que están sin moral. Ah, hostia. No me deja moverme. Este me ha desinclorizado. ¡Dios! Eh, pues suerte que me lo has dicho. No te preocupes. Te envío mil soldados que te van a ayudar. Te van a enseñar a pelear. Tú que vas a enviar. No. Bueno. Adiós. Oye, pues te ju... Gracias a que me lo has dicho. Te juro que no sabía... No sé, no me había fijado. Estaba enviando... Estaba organizando el ejército. Xavi, eso por atacarme. Hombre... Vendetta. Vendetta. Eh... I love Xavi. No, no. Yo no le voy a pedir a Love Xavi. Le voy a pedir ahora también Kaus. Kaus es española y Kale es británica. Así lo digo. ¿Qué le vas a pedir? Xavi. ¿Qué te parece? ¿Eh? Podrías estar atacando la gota de Italia en lugar de tanto que... Tengo pacto. Tengo pacto de la agresión con el español. Marica. Pues... Bueno, nos vemos obligados a hacer Trax la gota al español. Es el legítimo rey. ¿Puedo ganar una batalla al menos? ¿Una? Solo pido una. Si es que tampoco pido tanto. ¿Cuánto me estás dando, hijo mío? Espera, que te lo pido yo. Por favor. No. Es que no sé qué cojones me estás dando, ¿sabes? Crimea, ¿verdad? Es el ejército ruso. Lo he acertado. Lo he acertado. Lo he acertado, ya verás. Que no te lo voy a dar, que me destrozas el país con sobre extensión. Que no, que no, hazme caso, tío. Ala, tío. Puedes librarle luego, lo que sea. Moscovia liberada. Aguanta, Trax. Aguanta. No puedes liberar Moscovia, tío. Tío, 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 tío. Verdad de franceses. No, me voy a hacer Star White. No. ¿En serio? ¡Lol! Star White. ¡Spine Power! Vamos, vamos París. Vamos París. Me gustan los refuerzos esos de Xavi de 0, 0, 0. Sí, mola, ¿verdad? No, tío. A ver, yo he ido a Francia buscando lo que iba buscando. Gracias, K. Sinceramente. ¡Bien! Ahora cómo está la mete, la verdad. La verdad es que yo creo que estoy en las últimas sesiones. Por favor, Arce. Solo por... Luego lo liberas, pero aceptalo, por favor. ¡Ay, Dios mío! Pero es que luego no lo puedo liberar si estoy en garra. Que sí puede, ya va. Que no puedo si estoy en garra. Sí, tú aceptalo, hazme caso. Te lo voy a aceptar, pero me cago en la leche. ¿Es el mío o no confío en ti? No, no confío en ti, es evidente. No, confío en mí. A ver... ¿Vas a sacar el debo de tener las dos para abajo? A ver, a ver, a ver. ¡Oh! A ver, esta es la última sesión, ¿sabéis? O sea, este lo leo aquí hasta Moscú. ¿Pero qué coño es esto, tío? Tengo regencia, no puedo atacar a España. He dicho, ten miedo de que te me han dado la alianza. Y tú... Trax, volveme a atacar y dame aún más provincias. Me cago en la leche. Arce. Esta es la última sesión. ¿Sabes que acabas de hacer las dos para gozar? ¿Sabes que acabas de hacer las dos para gozar? ¿Quieres que te ayude? Joder, no, pues no te lo he dicho a veces. Y yo con esto, ¿qué hago? Venga, coño, venga. Venga, coño, venga. Venga, venga, venga. Este caminito se me ha encantado. Venga, venga. Otomano, venga. Ahora sí, ahora hago así. Coño, ya el otomano. Te ha costado, eh. Te ha costado, pero bueno. Coloc. Coloc. Estás liberando los paños, tío. Tío, no libren los países. ¿Y Rusia? ¿Y la europea? Me parece bien. Rusia. La caída de la Unión Soviética. Bueno, pues parece... La caída de la Unión Soviética. Yo, la verdad, que no me esperaba pasar esto, pero bueno. Nada de verdad. Yo os juro que he ido a por Francia en una guerra de verdad, pero bueno, vale. No sé si ha ido, sabéis. Un se ha explotado en mil pedazos. Es la caída de la Unión Soviética. Es que me acaban de explotar los rebeldes, tío. Pues ya hay envasallos tuyos. ¿Cómo van a ser rebeldes eso? Ups. Bueno, venga. Es que encima son feos de cojones. Que tengo que tener todas las capitales europeas. Me cago en esos. Me cago en esos. Te espero en Berlín. Que me da... Vale, lo acepto. He ganado a la gloria rusa. Me cago en los lichos. Te crees que tu podrás... Ahora yo tengo la contraoferta. Ahora yo tengo la contraoferta. Ahora tengo yo la contraoferta. Vale. Ya lo hemos hecho. Y deja ir a los países. Ya va. Acepta. Xavi aguanta. Que no. Es que no. Se mete en Portugal en contra mía. ¿Qué haces, Portugal? Joder, tío. No me puedo creer que sea la última sesión y todavía no haya caído en la puta provincia esta. Malditos. Malizos chavistas. Sí, sí. ¿Entonces que no habéis hecho hacer más MPs? Ya, vea. Los chavistas te están... No me cago. A ver. La siguiente MP la hacemos después de verano, ¿no? Sí. En septiembre digo yo. O sea, tío. O sea, tío. O sea, tío. O sea, tío. Otro más. Toma. Toma, Arce. A comer rabo. Venga. Por delante y por detrás. Bueno, espera, espera. Pero que España sigue ganando. Está en cara con todo el mundo, pero sí que va ganando, ¿sabes? Así que... Claro, porque tiene todos los... Al ataque. ¿Qué dices? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? No. Pero tío, qué cojo eres. Pero, pero, pero... ¿Con quién estoy ya? Bueno, vamos a petar. O sea, tiene que petar. Pues petamos y ya está. Toma por culo. Venga, que peto. ¡Otra vez! Venga. Rusia contra otomanos. España contra otomanos. Venga, va, hombre. A tomar por culo. Bueno, pero España tiene la mitad de frases. ¿Qué dices, hermano? Santa Cruzada. Bien. Toma. Toma por culo ya. Toma. Toma. Traga. ¿Qué? Voy en tu apoyo. No. ¿Qué? Ya va. Holanda, dame acceso. Dame acceso. Dame acceso. Venga. Es el momento de recuperar nuestros territorios. Espera un momento. ¿Quién estoy en guerra? Yo ya no sé ni con quién estoy en guerra. Pero bueno, vale. Está viendo la alianza, ¿no? De los vasallos. Venga, hombre. Venga, morir todos. Venga, Arce. Te gusta, ¿eh? Comer pollas dobladas. Mis... No sé cuántos K's van de camino. No, pero me vas a declarar la guerra. Pero si estoy en guerra contra España. ¿Ah, sí? Puto Xavi. ¿Qué, qué, qué? ¿Ahora qué ha hecho ya? Mirar las relaciones de España es la otra. Tomar por culo. Por culo, Carrero. Uy. Lo siento, pero España. Hay que irse para atrás. Mira, mira, mira. Toma ahí. Ahora que pienso. Si Rusia no tiene ejército. Da igual de eso. Hombre, a reventar y a reventar culos españoles. Rusia, vuelveme a declarar la guerra, que no tengo suficiente. No tienes pelota. Oye. Haz hecho coles, capullo. Yo que va a hacer coles. Cramsan, Cramsan. Acaba con Tier, coño. Acaba con Tier, que se está poniendo tonto. Acaba con Tier, acaba con Tier. Ya podemos poner que es 1814 y casi cuyo. Mira. Yo te sigo ofreciendo la misma paz. Y yo te sigo ofreciendo la misma contra oferta. Pero si no me manda el tonto. Como última sesión está divertido esto. Hay que reconocerlo. Para nada, para nada. Tranquilo. Yo hago aquí un perímetro defensivo. Voy en tu ayuda. Cuando uno de mi mamá va en tu ayuda significa que has ganado la guerra. Es que en la primera guerra mundial que le manejo ayuda de Austro-Hungría, pero me acabo un desastre. Pero bueno. Ignorando eso. A ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú hermano? ¿Qué dices tú hermano? Joder, venga. Yo acepto. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? 27 de... Ahora porque estoy en guerra con... Ah, la puta Cali. ¿Ederlands? Ah, por tomar la capital Roma. Vale, venga. Tío, me ha sido un desastre el final. Venga, va. Toma por culo. No, no. Tienen unas hay desastres seguramente. Venga, va. Más franceses. Más franceses muertos. Venga, no mejoras. ¿Cómo puede ser eso? Ah, ahora sí. Oye, ¿puedes parar un segundo? El ratón se me está volviendo loco. No se para, que no. No se para. Toma por culo. Vamos a quemar la MP. ¿Queréis quemar? Pues a quemamos todos. ¿Queréis guerra? Mira, llaman Miskas, mira. Tío, tío, tío. Pero ¿cómo podéis morir tanto? Si estáis defendiendo. Joder. Creo es que son franceses de mierda contra españoles férreos. ¿Qué batalla estás? No, tío, no me llejo, no me llejo. ¿Qué batalla estás? Xavi aceptame eso, por favor. Xavi aceptame eso, por favor. Tío, ¿dónde está la batalla, Xavi? A tomo por culo, venga. No, tío. Venga, va, escárame la guerra. Tío. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga. Eso morirás. Holanda, quiero una guerra contra tus barcos. Traelos a Asia. 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 Aceptalo, tío. Arce. Ahora tengo que asustarle contra Rusia. Holanda. ¡Woooh! 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 ¡Oh, qué cojones! Tío. ¡Madre mía! ¡Paris española! ¡Eso es muy bien! ¡Paris española! ¡Dios mío! ¿Sabéis cuánto tardará esa Paris española? ¿Sabéis cuánto tardará? Nada. Porque va a ser aniquilada. Esto no me lo esperaba. Traelos, Krasan. Traelos a Cometama de Agascar. No me voy a fiar más de ti, eh. ¡Oh! ¡Va a ser aniquilada! Pues ya tienes... Esa moral... Bueno, sí. La verdad es que las bajas... Las bajas son espectaculares. Tú lo hay que decir. Pero que me la reventa en un segundo, lo parco. ¿What? Acepta eso, tío. ¿Pero qué haces? Espera, que llegan mis tropas. Relax. Bueno, bueno, bueno. Las tropas prusianas están siendo derrotadas. ¡Uy! Lo que no han conseguido media Europa lo va a conseguir España. Ya llegan los refuerzos. Ya llegan los refuerzos de Holanda. Ya llegan los refuerzos de Holanda. ¡Lol y armiches de juego! No llegan. Ah, hostia. Es verdad. Es su general, LOL. A ver, Arce. Estás viendo lo que te viene, ¿no? No, yo no lo veo, sinceramente. Va a ser un guay eso. Ah, bueno, vale. Sí, ya te doy la... Va a ser un guay. Larax, libera a Cataluña, eh. Larax, mira esa paz. Larax, pidele de liberar Cataluña y que me devuelva a las provincias, claro. Arce, por los LOLs. Mira, yo tengo que ocupar las capitales europeas. Arce, Zapaz. A ver. Arce, Zapaz. Arce, Zapaz, Arce. Sí, hombre. Sí, hombre. A ver, ¿ves Roma? ¿Roma de quién es? De los alemanes. ¿No es? Esto será de España o no será de nadie. Esto es así. O español o de nadie. Pues... Llegaré hasta Madrid. Pero no nos llegaremos. Llegaré. Pues suerte con la frontera pirenaica que está llena de fuertes. ¿Sabes lo que me han durado los fuertes ahí en Rusia? Sí, sí, muy bien. Creo que estos son de nivel 8. Y hay muchos. La conquista de Roma, LOL. Muy feo esto, eh. Por parte de Tarax. Tío, lo que ha sido feo es lo que has hecho tú, Trax. Tío, pensaba que... A ver, pero... No me llores y mira a París. Eres un cabrón, tío. Mira a París como está muriendo. Alguien tenía que ganar el artismo o el chavismo, entonces... Claro, tiene que ganar el... Eres un cabrón. No me voy a fiar más de ti. No me mandes ni... Ni mensajes de amor por la noche ni nada. A ver, Xavi. Lo hemos intentado, tío. Y todo sabe. Lo hemos intentado. Lax, acepta esa parte. Es que tienes que aceptarla. ¿Qué? Paz. Tía, pero pídeme algo más harto, tío. LOL. LOL. Es un pene, tío. Madre mía. Madre mía. LOL. O sea, 123 de sobre extensión. Te voy a hacer al país. ¿Qué habéis hecho? No, dame un momento que los metan en los barcos. Otro mano, espera, espera. Bien. No, sí, ha entrado. LOL, pero ¿cómo ha sido posible? Porque no habían salido del puerto. Jodete, jodete. Mierda. Acansa. Vamos, mañana. Vamos. Un yese a tu mano, por favor. Y no me falta de... ¿Qué dices, tío? Vamos a interceptar a las tropas astiacas en los Pirineos. Madre mía. ¿Qué dices? Ah, ¿estaremos extranjeros? Oye, esto es mierda. Hostia, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Un cuero por tu casa? Tío, ¿qué? Sí, ya. No, por culo, ya. Se confirma que el ejército español es invencible porque no muere, tío. ¿Ya? Es un yese. Cuéntame que es un yese. ¿Te vas a hacer esto? Paltanes. O sea, espérate al 10 de junio que me vas a perdonar ya. A ver, me he gastado mucho dinero en los fuertes pirinaicos. Quiero que alguien los asedie. Así que no te va a dar paz. Voy, voy, voy. Ya voy. Tranquilo, pero el primero tiene que caer para allá. Oye, por cierto, ha habido muchas guerras y estoy grabando yo. Y... no sé. Nadie ha grabado un especial. En el video hay muchas cosas raras. Madre mía, qué desmadre. ¿Hay una rebeldia que me estás saliendo? En dos años me ha flotado el parís. Por tanto. Hola, hola a todos. Soy Chavidarnos. Y hoy estamos haciendo ya la última parte del especial. La toma por el culo. Vamos a grabar todos si podemos. Ya está, vaya. Toma por culo. Bueno, yo quiero un trozo del pastel. Aquí esto es el partner, tío. Voy a grabar un cacho, aunque sean... París. Yo quiero un trozo de Francia. Yo quiero un trozo de tu madre. Rusia ocupa las capitales europeas. Solo le falta Madrid. Amuno es europeo. No, lo siento ahora. Chavid. Roma es mía. Roma es mía. Joderos, hijos de Puc. Chavid, tienes que ser capaz. Ahora quiero París. ¡Dios! Pobre Portugal que nadie le declara la guerra, pero como es mi aliado se mete a todas. Pobrecillo. Chavid. Me da fe. ¿Has visto la paz? Sí. Venga, va, te doy. Toma por culo. ¿Te he rentado o no te he rentado? A ti, a ti... Ven a vos. Está diciendo que los Pirineos son todo montañas. Si me ataca arte, se comerán unos dos. Ya, toma por culo, tío. Así que... Bueno, pero hay doble línea. Así que... Tírate el pisto, España. Ahora, ahora te lo hago con C, te has tenido que lucharla. Chavid, ¿me perdonas? Me quedo flipado. No, no te perdono, tío. O sea, me ha parecido muy feo que le hayas dado París al español. Pero que me lo ha pedido el de coña y acepto pensando que sería alguna mierda. No, no. Que... Que muy feo. Muy feo. Tío, muy feo. Pero como le voy a dar yo chavista declarado París al español. Sí, sí. Tú por un helado te bajas los pantalones. Pero si te he dado todo mi dinero. Eh, italiano, acéptalo por favor que Milán ya sabemos todos de quién es. Italia también está siendo repartida, no me han dicho. Pero tío, italiano, ¿por qué aceptas? Chivas. Tú qué serás. Ay, tía. No somos por el juego, tío. Oye, mira de quién es París, eh, Xavi. Oye, que es que me declara la verdad, que es que no me acuerdo. Sí, sí, es española ocupada por Hitler. Ay, Hitler. España ocupada por... Que es chico. Bueno, a ver Contra España Y a Helus salen De la cristiandad Bueno, y Constantinopla también Otomano, aceptalo por Dios Que esto tiene que ser No, 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 si aceptas eso Primero aceptas lo mío y después aceptas eso, ¿vale? ¿Cómo, cómo? Primero, se acepta lo mío Lo siento, Arce Que si acepto lo tuyo, ¿qué pasa? Pues... no sé Otomano tiene que aceptarlo lo tuyo Sí, sí, luego lo acepto Primero tienes que darlo Cuando vamos a terminar, lo acepto Mira, si me pasas los fuertes, te lo doy ¿Qué? Fíjate, si es que estos fuertes son impenetables Menos 91, menos 70, menos 56 ¿Tú qué me vas a invadir, hombre? Arce, me estoy comiendo 50k rebeldes por tu culpa Bueno, a ver, España es imbatible Destroza a todos los países Pero que flipao Chicas, si te ganamos En esta de mi primer me ha costado tomar París, tío Ahí tomar París, tomar... Eh, Madrid Arce, cabrón, devuelve Madrid y París Arce, cabrón Devuelve París y Madrid Oye, es que no rimas ¿Te puedes callar? Gracias Sí, hombre Te calles Hombre Tú al final llevamos 4 horas de MP Sí No, 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 no. Sí Hijo al